Recoge la mochila y la bandera, la tienda de campaña y el cordón. Detrás de esas montañas no se espera la vida, la justicia y el amor. Los pájaros vuelan sobre la clima como si te invitaran a subir y bajo el sol brillar a una bandera bordada con una gran flor de gris. Grita con fuerza y me voy con alegría y ansiedad, siempre oigan todos y brinda tu amistad. Al mundo entero, perdita el escultismo y el amor, y grita yo soy extrao del corazón. ¡Gracias!